Héctor Béjar Fonseca, rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, dio a conocer que actualmente esta institución educativa ofrece 14 carreras profesionales y que el 65% de los egresados son contratados por diferentes empresas locales y nacionales en un periodo menor de 6 meses y el resto en un laxo no mayor de un año ya están trabajando. Pero, agregó que la Universidad Tecnológica es la universidad del éxito. Y estamos listos para recibir a los alumnos que salen de las escuelas preparatorias para ingresar a una universidad de éxito como es la Universidad Tecnológica de Nayarit. Son 14 carreras desde ingenierías y hasta técnico superior universitario, todas de una magnífica aceptación dentro del sector productivo. Béjar Fonseca comentó que los requisitos para ingresar a las Universidades Tecnológicas de Nayarit es haber culminado los estudios de bachillerato y pasar un examen de selección. Los costos, 950 pesos cada cuatro meses para una carrera y 1,350 para la de gastronomía por cuatro meses. Antes, Héctor Béjar expresó que las Universidades Tecnológicas de Nayarit son del pueblo y para el pueblo. Es una educación superior popular y estamos en condiciones de recibir a todos los alumnos que quieran formarse con verdaderos deseos de progresar.